El tifón Ato probablemente tocará tierra en la mañana de este miércoles cerca de la frontera entre la provincia de Fujian en el este de China y la provincia de Guangdong en el sur del país, según informaron las autoridades meteorológicas locales. Ato provocó ventavales en el mar de Fujian a partir de la noche del lunes y se espera que traiga lluvias torrenciales en la noche de este martes. La provincia ha activado una respuesta de emergencia al tifón y se ordenó a los trabajadores de las granjas de peces rellenarse a tierra. Además, se les indicó a los barcos de pesca que regresaran al puerto. Las atracciones turísticas y los sitios de construcción al sur de la ciudad de Fujou, la capital provincial, estarán cerrados este martes.